Bueno, seguimos con el programa y ahora nos vamos con el José Miguel Ete, el marcianico ese que va más perdido que mi rey en Zaragoza. Mucha gente me dice por la calle, Carlos Lapetra, ¿tú qué harías con la situación esta que tiene el equipo? Y digo, pues ya es bien fácil. Yo pondría a jugar a tres o cuatro magníficos, cinco mejor. Digo, ya, pero es que los magníficos son muy caros. Digo, pues bueno, es igual. Vas a la cantera. Chavales de estos que hay aquí detrás y dices, este es bueno, aquel mejor, ese es magnífico. Pues ya está, coges a ese. Y así hasta cinco. Y luego te coges otros cinco sublimes y un portero magistral. Y a partir de ahí es muy fácil. Los que tienen que defender, a defender. Los que tienen que atacar, a atacar. A meter goles, a meter goles. Y el que tiene que parar, para. Si es así de fácil. Es como lo de la crisis económica. ¿Qué hacemos? Dices, pues ponemos a un presidente magnífico y a unos ministros sublimes. Si es así de fácil. Tanto problema, tanto problema. Bueno, tira. Vamos a ver el José Miguel Ete, que nos pasaremos de tiempo y nos harán amarilla. ¡Entra ahí con todo! Bien.